Así como los lunes cuando nos visitan dos jóvenes talentos de la industria musical, orgullosamente mexicanos, que fusionaron su talento buscando el éxito a nivel internacional. Hoy le damos la bienvenida con mucho cariño a Vadir Derbez y a Chills. ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenidos! Oigan, nos gusta iniciar así la semana. Vadir, ¿cómo llega este primer contacto con Chills y cuándo deciden trabajar juntos? Pues de hecho, a ver, por favor, cuéntalo tú. Yo compuse la canción hace un poco más un año y se la mandé a mis managers y me propusieron de primera opción Vadir y la verdad, pues estoy súper contento del resultado. Sí, creo súper cool. No podría ser más feliz. Y nada, estuvimos platicando, a mí se me hizo como muy atractiva la parte de también empezar a cantar en inglés. Digo, si ya estoy haciendo el crossover en actuación, porque no es música. Entonces, me gustó el track, se me hace una canción como súper rica para escuchar, Delhi, para disfrutar. Muy romántica, es muy romántica. Romántica, la letra es súper bonita. Entonces, como que tuvo sentido y la gente le está recibiendo increíble. Así que, muy bien. Y el video, lo tienen que ver, ahorita les platico. Ahí seguramente van a poner imágenes, pero el video lo quisimos hacer como muy futurista. Me van a ver a mí como si fuera un cyborg del futuro, un robot que me enamoro de mi dueña. Ay, qué bonitito. Amor virtual. Echamos pasión de robot. Oye, Chilsi, quitando la parte laboral, ¿qué impresión te dio a ti trabajar? La verdad, creo que es horrible. No, me quedo muy bien y creo que es el mejor mentor para empezar. Ay, qué chico. Vanille, para ti, ¿cómo fue esta experiencia de grabar? Como decías, estás buscando hacer el crossover, ahora también en música, pero grabar toda una canción en inglés, ¿cómo fue la experiencia? ¿Buena, difícil? Fíjate que me encanta, digo... ¿No querés conectar de la misma forma? ¿Cantando también? En música sí, en actuación he notado que me cuesta el doble actuar en inglés, por los matices, por todo, en la música, sigue pasando, sigue siendo un reto, pero lo disfruto igual, o sea, creo que mucha de mi influencia musical también ha venido de muchas cosas en inglés, entonces también me identifico mucho, se me hace muy rico y tanto la voz como la manera de cantarlo es diferente, pero rico. No, impresiona tu voz, a mí sí me impactó escucharte. Oye, Chil, y para los que no han escuchado Back to Love, cuéntanos, ¿cómo describirías la canción? ¿Cómo describiría la canción? La describiría una canción romántica, creo que es algo que todo el mundo se puede identificar, como esa necesidad de sentir amor. ¿Tú te inspiraste en algo personal para hacerla? Sí, o sea, como en relaciones no solo amorosas, sino también amistosas y familiares. Amistosas y familiares. Sí. Con la tía se enamoró. Fue una cosa muy normal. Sí, pero una cosa casual. Claro, fue pasado. Oye, Madri, ahorita nos platicabas de esta faceta tuya, pues de actor que va siempre y de toda la vida ha ido muy de la mano con el tema de la música, pero ¿cuál es tu prioridad hoy por hoy? O simplemente seguir combinando. Porque debe ser difícil llevar dos cosas. Es complicado. Fíjate que la pandemia me ayudó mucho porque llevaba actuación así de proyecto tras proyecto tras proyecto y la música tenía que meterla en estos espacios chiquitos. Con la pandemia, que paró la actuación totalmente, le pude dar como la vuelta y empezar a enfocar mucho más la música. Y entonces quiero lograr ese balance entre los dos. Entonces es complicado porque es actuación en español para Latinoamérica, español, digo, actuación en inglés para Estados Unidos y también para el mundo. Y la música también, entonces es difícil, pero con un buen equipo se puede todo. Oye, Chils, tú te ves súper joven, te ves muy chavo. Y talentosísimo. ¿En qué momento, claro, empezaste a apostarle a la música de manera tan profesional? Yo empecé haciendo música a los nueve años y desde entonces no he parado. Y obviamente ha evolucionado durante el proceso, pero nunca he parado. Pues qué maravilla. Oye, la verdad nos encanta tenerlos aquí. Ahí estaremos disfrutando el resultado de esta combinación que nos encanta. Siempre bienvenidos a su casa, cuéntamelo ya. Gracias, Vadir Chils. Y antes de cerrar esta entrevista promocionando Back to Lock, vamos a hacer una serie de preguntas. Pero son un poquito más personales, ¿eh? Así que por favor, les pedimos toda la honestidad. Son supuestas. Vengan, agárranos. A ver, ¿existe la amistad después de una relación muy intensa? Uh, ¿tú qué crees? Yo creo que no. ¿No? También creo que no. En serio, yo sí. Yo creo que yo sí he tenido relaciones, pues donde terminas no tan bien y estuvo intensa la cosa, pero creo que mientras vivas tu duelo y los dos como que aprendan y crezcan y maduren y todo eso, se pueden reencontrar y en una de esas, no amistad de, vamos a vernos todos los días de brothers, pero entender que hay una amistad que pueden hablar, que pueden reír, que pueden caer bien y no pasa nada. No, yo creo que sus relaciones no fueron tan intensas entonces. Si dices que no fueron tan intensas. Con los intensos luego ni te hablas, pero hay algunas personas con las que terminas de manera adulta y si sostienes una relación educada. Nos estamos proyectando, continuamos con la dinámica. Sí, oye, sigue educando. A ver, ¿quiénes guardan mejor un secreto? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Y las mujeres son súper afuenduras. Claro que sí. No te puedo decir, pero es que no sabes, es que no sabes y empiezan a ver qué, dime, dime. Nos quema la lengua. Nos quema la lengua. No, pero luego uno aprende la lección, la verdad es que sí podemos ser discretas, créeme. Después de 20 años. Bueno, yo no sigo dudando, pero continuemos. La siguiente pregunta, ¿ustedes perdonarían una infidelidad? No recuerdas momentos pasados, por favor, no. ¿Han perdonado o no? ¿Tú no? No. ¿Han perdonado nunca? Nunca. No, pues ya, mis respetos hermanos, yo ya caí en esas. ¿Pero valió la pena? No, nunca. Claro que no. Nunca se lleve esa pena en eso, nunca vale. Las segundas oportunidades no sirven. Sí, no, creo que han de ser muy pocas personas a las que realmente le das una segunda oportunidad y la saben valorar. Bueno, ¿y cómo son como pareja ustedes? ¿Cómo son como novios? Yo soy muy romántico, yo soy, sí, yo soy muy entregado, o sea, tantito, soy medio seco y muy enfocado en mi carrera y mis cosas, pero ya que me clavo con una persona es como de, ¿cómo te ayudo a crecer, a ayudar? ¿Sí o no? Fíjate que sí se me antoja, pero déjame primero encuentro novia. ¿Y tú cómo eres? Yo soy, soy protector, soy igual cariñoso y creo que como entrego lo mejor de mí cuando encuentro a una persona. ¡Ay, qué grandes partidos tenemos aquí! ¡Qué mal, Marín! Porque estos dos niños, miren, niñas, por favor, apúntense, qué lindos los dos. Oigan, Bavir y Chils, muchas gracias, ahora sí, por venir, cuéntamelo. Ya que sigan los éxitos y continuando hablando de bellas, pues aquí está Gaby Heredia. Bienvenida y cuéntanos, por favor, cómo identificar a Los Ángeles de nuestro hogar. Así es, de verdad es un tema que a todas las personas que nos están viendo en estos momentos, les pido pongan mucha atención, porque a todas nos va a fascinar lo que voy a decir. Los Ángeles a lo largo de mis canalizaciones han mostrado nuestras casas como nuestro santuario, el lugar sagrado para nosotros. Nuestro hogar es el lugar que debemos de tener arreglado como queremos que las cosas sean afuera de ella. Si tu casa está llena de amor y respeto, por ende vas a salir y te vas a enamorar. De una persona que así sea y que te tenga respeto y te empodere. Ojo, esto es muy personal, si tú independientemente vives en tu casa con alguien y quieres realmente que las cosas cambien, tú tienes que hacer estos cambios que voy a mencionar, no esperando que los demás los hagan. Tú vas a empezar por ti y vas a seguir exactamente en tu casa. Ahí tengo mis angelitos y estoy pide y pide y pide, pero no, yo tengo que hacer cambios. Tomar la responsabilidad de nuestras vidas. Porque de verdad se dice que el closet habla de nuestra parte emocional. Cuando lo organizas, todos nuestros conflictos internos mejoran. Entonces es bien importante poner foco en el closet. Ahora, una cama descuidada, sábanas rotas, colchas descoloridas, que no se limpia frecuentemente, esto habla de una relación amorosa en problemas, sin brillo como antes. Así es que hay que ponerla hermosa, limpiarla y verás como todo empieza exactamente a mejorar. Tener una casa con objetos dañados por temporadas largas, pensando que luego los vas a reparar, son sueños olvidados. Ay, Dios mío. Y lo del espejo es cierto, que se te rompe el espejo y todo mal. Siete años, no, bueno, es que depende muchísimo de cómo suceda y de cómo se viva, ¿no? Si es en accidente o por casualidad no va a pasar, pero si ya es por algo que tú, ¡ah, pam! Y ropa, así tiene que, depende mucho de esa parte. Ahora, el desorden en los cuartos habla de una persona que deja las cosas a medias, que tiene temas para poder llevar una vida estable. Los adolescentes. No hay que proyectarse, Odali, tranquila. Pero eso no aplica cuando hay muchos niños en la casa. No, no, no. Se habla de una persona que tú estás sola en tu casa, pero eres desordenada y nunca tienes tiempo. Eso habla de estas personas. Pero con niños los angelitos nos perdonan tantito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo voy bien en el clóset, pero luego la cama me da flojera, ángeles, perdón. No, pero tienes bonitas sábanas, tienes bonita colcha. Cada mes hay que cambiar toda la ropa de cama. Es muy importante hablar de ti, ¿no? Y de cómo esperas el amor en tu vida. Porque el acumular cosas habla de planes confusos, sin concentrarte y por eso buscas la saturación. Y es que, y saturas tus ideas y acumulas problemas. No te pasa, aparte, cuando limpias como que te sientes así, más ligero. Claro, más ligero. Y esa es la idea de esto, ¿no? Que te des cuenta de que muchas cosas que no están sucediendo afuera es porque no estás adentro limpiando. El acumular cosas indicas que estás tratando de hacer muchas cosas a la vez sin ningún propósito ni enfoque. El desorden por sí solo altera tu camino para obtener tus metas, bloquea oportunidades, te hace perder el tiempo. Ojo, tu tiempo es valiosísimo. Así que empieza a limpiar tu casa repitiendo esta oración que les voy a decir en este momento. Limpio mi casa con el amor y la certeza de que todo cambiará. Y tirar cosas del pasado que no necesites. Bye. Ay, qué bonito es tirar cosas del pasado. El desorden, deshacerte de cosas en mal estado, por favor, es bien importante decirle adiós a todo aquello que te trae recuerdos tristes. No se necesita. Claro. Y haciendo todo esto vas a darle la bienvenida, la prosperidad, a las oportunidades, a tu vida. Y a todas las personas que ahorita en este momento les hace sentido todo esto que estoy platicando. Obviamente cada cosa que les estoy diciendo la van a encontrar en mis redes sociales para que lo puedan hacer en su casa y que vayan haciendo esos cambios como Ángeles Cerca de Ti por Gaby Heredia. Y que realmente se apliquen porque así como esté tu casa va a estar afuera. Y yo creo que todos queremos ser que nos atiendan fácilmente. O que realmente ese trabajo, tu jefe vea en ti ese aumento de sueldo. Y eso lo vas a lograr si tú empiezas a enfocarte en estas pequeñeces que están ahí las 24 horas del día y que le empiezas a dedicar repitiendo esta frase, pum, va a ser oro puro en la vida de todos. Pero además se los firmo, regalan ropa, regalan lentes, regalan zapatos y a la semana siguiente van a tener ropa nueva, zapatos nuevos, lentes nuevos. Sí, vacía un cajón y se vuelve a llenar. Empiezas a traer lo que vas haciendo y el hogar, recuerden, es tu santuario, es donde tus sueños se hacen realidad totalmente. Así es que empodérense con estos ejercicios tan fáciles y empiecen a cambiar su vida ahora. Cuéntamelo todo ya, cuéntamela verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin, cuéntamelo ya al fin. Cuéntame, paso picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quedan, cuéntamelo ya al fin.